Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai Y hoy estoy con... ¡Hola a todos! ¡Soy Charles! ¡Sí! Estoy con Charles otra vez en Final Fantasy V Eh... Vamos a ver... Creo que ya queda X-Dead Y va a ser un combate bastante complicado Vale, iré bien de nivel Pero lo que no voy bien es de... Mira A ver ahora... Vale Todos a tope Vamos a ver qué tal ¡Oh! Otra vez, chico Que no, no me apetece A ver, creo que tengo la Scalipook por aquí Creo Sí, ya sé que debería ordenarme el inventario Pero paso Sí, aquí está, Scalipook Espada Sagrada Legendaria A dos manos Caballero, Mago Azul, Caballero Místico Caballero... Eh... Mago Rojo Pues vale No hace nada Ya os aviso No os la pongáis ¡Chachán! ¡Oh! Trece pisos Yo solo contaba once No interfiráis X-Dead No vas a salirte con la tuya No quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero acaso sabes qué es lo que quiero conseguir? Buena pregunta Nunca he dicho que quiere conseguir ¿Qué? No, pero... Lucháis bien Pero no tenéis ni idea de la verdad Voy a devolver la tierra a su estado primigenio Eh... ¿Vamos a volver a Pangea? ¿Querrás decir a un estado maligno? Piensa lo que quieras Los simplones como vosotros no podéis aspirar a comprenderme No importa No tolerarás más interrupciones ¡Chachán! Ahí viene X-Dead Condena Venga, va Yalena 30 segundos te pita ¡Me sobran 19! ¿Te sobran 19, chavos? ¿En serio? Bueno, chico Yo voy a seguir con drenaje Saltar Invocar Golem Polaridad inversa Venga, va Me los ha adelantado ¿Será cabrito? ¡Eso no vale, trafoso! Bueno, con Faris me vale Oh, gravedad 100 No estamos usando levitar Mover Venga, va Blanca No Invocar Carbunco ¡Error! ¿Por? No te va a hacer todavía hechizos Ya veremos Oh, lo que sí que absorbo es un daño que te cagas Disipar Oh, dispel Será guarro ¡Giga! Venga, va Varch, en serio, chico No me decepciones Mover No voy con la mejor combinación Para hacerle daño Decir verdad Pero en fin ¿He fallado? Ah, vale Ya de serio Has fallado un golpe De verdad Hola de vacío Sí, 1500 Por eso muy bien Es bueno tener a golem Pues sabes que te digo Es dead Que me voy a echar parpadeo Ya sé que me quedan dos segundos de vida Pero Huracán Y esta No Empiezo bien A ver Cry Aliento de zombie No, me despides Bien Tengo dos en zombie Como mola Menos mal que tengo aguas benditas Por un tubo Ay, si es que Se me olvidó comprarle Cierta cosa Pero da igual 960 Bah, como no está Alena se acabó el golem Claro Obvio Muro de tierra Fulgor nivel 3 Menos mal Que no soy al nivel 3 Ni uno de sus múltiplos Otra poción Salta Condena A Barça ahora Vale A ver A este tío me lo podría cargar tirando monedas Pero es que sería mucha trampa ya No me apetece 200 800 Me recupero Otra Ok Ola de vacío A ver Cry Que te quiero curar Chica Cura Nada Giga Salta 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 conmigo Lázaro Vamos Faris Levántate Bien Venga Sword Dance Estoy esperando que lo hagas Oh giga Ahora que Hoy no tengo suerte ¿O qué? Uh Y empieza Tramposo Eso no vale Otro muro de tierra Sí Por eso hay que tener golem Es obligatorio Venga Sword Dance Pues nada Chico Llamarada Fiesta Y que sí Hombre Disipar Que pesado Con el Juspel En serio Plena Cura a todo el mundo Ala Y ahora que Tío Listo Venga En tu último segundo Oh Más misterioso En serio Bart Hola de vacío Oh Eso sí que no me lo esperaba Pedazo de tramposo Con la Fénix Ok Sí Aunque muera Sigue teniendo drenaje Cosas de la vida Piro Toma golpe Venga Va Fiesta ¿Y por qué te ha aguantado el golpe? Porque tenía más vida Va Lena Cura Vale Salta Ola de vacío Lo malo de ola de vacío Es esto que acaba de pasar Oye Xde Me vas a dejar hacer algo Cura Uf Llego a tiempo Con los pelos Danza espada En fin Toma Que te va a doler Si sale bien Sale Pero es que No entiendo por qué No me había salido antes Ola de vacío Pero como revienta el tío A ver Chaval Déjame que haga el golem Anda Me harías un favor A ver Invocar Golem Ya me queda poco Con Lena O sea que Uf Complicado Hola Había hecho golem Ah vale Lo he aguantado ¿A dónde ibas tú? Por si acaso Aunque no salga la mano Sigue absorbiendo A ver Esto hasta que no tope No va a seguir bajando vida O sea que paso Pues no Sigue bajando vida Será cabrito Disipar A Faris Tiro 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 Plus 800 Será cabrito Salta Me quedan 18 Oh no Menos mal Menos mal que tenía el golem Si no hubiera sido Un buen combo Oh 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 Ya No estaba con todo su poder Me parece que con Galuf gasto todo Ya está Y he usado un elixir para nada En fin En fin Oh no Los cristales Se rompen Que me digas Adiós Adiós Hasta luego Quería decir uno Yo también quiero ser popular Pues nada se han roto ¿Y nosotros qué? Vamos a morir Mientras se cae el castillo Cosas de la vida En fin Ya sabes lo que va a pasar Soy inútil Yo Oh que va Como voy a saber lo que va a pasar Estamos locos Oh Hemos vuelto O hemos salido No sé Me imagino que hemos salido Ey Bart Despierta Bart Despierta Come on Has despertado muy bien Hey Todo el mundo arriba Aunque esta música Me suena Eso es El castillo Ticún Hemos vuelto a casa Sí Hemos vuelto a casa Yuhu Pero vale Hemos vencido Al malo maloso Aunque el castillo Ticún Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Qué? ¿Ya? Lo siento Es broma Vamos a seguir un poco Anda Aunque una cosa Ya os voy a avisar De un fenómeno extraño No le ha pasado algo al mapa Lo Solo digo eso Castillo Ticún Gracias al cielo Estáis bien El castillo quiere hablar con vos Pues vale Eh ¿Qué pasa Canzi? Princesa Elena Princesa Sarisa Bienvenidas ¿Cómo saben ya que es Sarisa? Padre Él La muerte del rey fue terrible Sin embargo Debemos hacer lo posible Por seguir sin él Además La princesa Sarisa Ha regresado Cuando la creíamos muerta Es motivo de celebración ¿Pero cómo saben que es Sarisa? Eso también me lo estoy preguntando Sarisa Mi nombre Sí, mi señora El nombre que me dio papá Sí, pero te llamas París ¡Ey! ¿Nosotros qué? ¡Ey! ¿Qué haces? El banquete ya está organizado Por supuesto, sus amistades serán bienvenidas ¿Qué? ¿Pretendes que salga vestida así? ¿Estás loco? ¡Vamos, princesa! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Está guapísima! Mira a Bart En plan, ¿eh? ¡Vaya, sin duda! Corazones, corazones, corazones Love is in there Está enamorado Bart, estás puto colorado ¡Ni hablar! Ni hablar, ¿eh? Pues nada, a bailar Un pasito pa'lante Dos pasitos pa' atrás ¡Vamos a bailar! ¿Me puedo mover o...? No, ahora sí No Vamos a ver Bart Ah, vale ¿Y Kray? ¿Qué pasa? Kray, ¿qué te pasa? Se ha ido Vale, ahora sí que nos podemos mover Voy a cotillear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cotilla! Pues nada Pensaba que era por aquí Pero no, es por la otra puerta Se supone que ahora El cuarto del rey de Tikkun Está abierto Y ahí aprendemos algo ¡Ajá! Por esta puerta Por suelta es el rey ¿Aquí qué hay? Diario de Tikkun Día X, mes X Hoy Sarisa iba a volar por primera vez Con Iriuk Pero le di una pataleta Fue muy bien Recuerdos Varios No, 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 no No quiero Me da miedo Y mira cómo corre No, 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 no No quiero Me da miedo Se escondió Sarisa Tanto hablar de volar sobre Iriuk Y ahora no quieres Nunca entenderé Porque el rey de Tikkun Eh, tiene los ojos Ocultos No lo entiendo Muy bien Esta vez papá va a encontrar Al mejor médico del mundo Para mamar Volaré en cuanto Volveré en cuanto pueda Según hasta entonces Time, pues se fue Mira por boca ¡Espera! Quiero ir Claro Ahora quieres ir No, eh Te hemos calado Pues nada Básicamente era eso Pues no Pensaba que aprendíamos algo Pero me equivoqué Otra vez Como siempre Eh, ups Lo siento Hijos de perrilla Ups Lo siento Ups Lo siento Doscientos no Que has sido tú solo ¿Qué pasa, Krai? Au Krai, ¿qué tal lo llevas? Muy bien Muy bien Ya no me duele tanto Pero supongo Que será ansiedad Es como si A uno volviera Apresurarnos Creo tenderlo Creo tenderlo Vamos a ver ¿Eh? ¿Qué? Estamos en mi mundo Y debe de haber un motivo Para ello No descubramos cuál es Bien Es que es muy raro, eh Tío O sea De ahí entonces Sin más Que el Kiel se lo trague Es verdad Si no vaya mierda De malo ¿Y las chicas? Les resultaría imposible Escabullirse Krai Vamos Vamos Ok ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Epa ¿Y esto? ¡Eh! Cuidadito, chaval Uh, perdón Venía corriendo Para avisar Que el puente Sobre el río este Ya se ha terminado ¿Eh? Puente sobre el río este Muy bien ¿Voco podrá Podría seguir En esa cova al oeste? ¿Voco? Es mi querido Chocoboy Mi mejor amigo ¿De verdad? ¿Qué? ¿No me crees? Es que se te dan tan mal Los dragones de viento Eh, ¿serás? Time Eh, no le pegas a la niña Au, toma esta Zasca Venga Krai Sí que tiene carácter No puedo ganar a esta chica ¿Qué te piensas? Es lanita de Galux, tío Y ahora sí que sí Lo voy a ir dejando por aquí Porque algo raro ocurre Y está claro Que si ocurre algo raro Hay alguien detrás de esto ¿Quién será? ¿Qué habrá pasado? Las respuestas a estas y otras preguntas En el próximo capítulo Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!